que ya entrena en la sede de Guarné, dio a conocer sus impresiones, las primeras en torno a las expectativas, a lo que puede llegar a ser un sueño continental, uno más para el equipo verdolaga, la escuchamos. Sinceramente fue inesperado, yo realmente llegué a Colombia de vacaciones, tenía un mes y 20 días de vacaciones, en el mes y 15 días recibí la llamada de Liliana Zapata, fui muy sincera con ella, yo tenía varias propuestas, fui yo quien rescindí mi contrato, pero aún así yo tenía un año de contrato más en, pues estaba todavía alineada con la Sampdoria hasta 2024, y se lo dije que pues en estos momentos era bastante complicado, tenía otras propuestas en Italia y en Estados Unidos, así que pues yo le dije que no veía mi llegada a Colombia muy cercana todavía, en cuestión de 3, 4 días fue ella misma solucionando todas las cosas, así que me di la oportunidad de venir, simplemente me invitaron a la sede una semana antes de firmar, me gustó muchísimo el proyecto, pues estuve con los profes también, con el míster, estuve aquí con René, con el profe Maturana, me hablaron muy bien, así que con el presidente, y pues bueno, me fue gustando cada vez el proyecto, que es también a largo plazo, yo sé que la gente quiere absolutamente todo de una vez, Nacional ha venido invirtiéndole, pero seriamente estamos hablando de un año para acá en el que cuando hicieron esta coalición con formas íntimas, pues fue un avance enorme el que tuvo el fútbol aquí antioqueño, entonces pues bueno, apenas llevan un año en el proceso y yo lo que sí les dije a ellos, a Lilo, a Jaime, nuestro gerente, es que si realmente decidía venirme aquí es porque estaba segura de que Nacional no me iba a acabar el proyecto en cuatro meses y que iba a ser un proyecto a largo plazo, así que decidí quedarme para la Copa Libertadores y para la Liga el próximo año.